¿Con caridad? ¿Con caridad? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Valea! ¡Valea ahora! ¡Valeo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, pelea! ¡Pelea! ¡6-5! ¡6-5! ¿Cómo van, Islas? ¡6-6! ¡6-6! ¡Y orden! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gracias! Y de Marcela. ¡Bien conmigo! ¡Bien conmigo! ¡Bien conmigo! ¡Ahora, pero si vamos! ¡Ahora! ¡Fuera! ¡Fue fuera! ¡Fue fuera! ¡Fue fuera! ¡Fue buenísima! ¡Fue buenísima! ¡Fue buenísima! ¡Venga, peleás! ¡Fue buenísima! ¡Fue fuera! ¡Fue buro! ¿Qué fue tu amigo? ¡Fue buenísima! ¡Fue buenísima! ¡Fue buenísima! ¡Bien!